¡Hola chicos! Bienvenidos acá al maravilloso universo de AHA World. Y hoy les traigo la segunda parte del video en donde estoy mostrando las cosas que están en esta caja secreta que está realmente muy bueno. Se las recuerdo, miren que buena que está esta caja chicos. Está realmente hermosa y la verdad que me da mucha ilusión de saber cómo sigue teniendo las cositas. Si no viste la primera parte te invito a ir a verla, igualmente la vas a encontrar al final de este video. Así que si les gusta AHA World tanto como me gusta a mí, no se olviden suscribirse y dejar su hermoso like. Un muy lindo comentario para que la familia de los vanicitos siga creciendo cada día más y más. Y no te olvides, no te olvides de activar la campanita para así no perderte ningún video. Voy a estar mostrando un poquito pues lo que ya vimos la vez pasada, ¿no? Así ustedes van a ir viendo ahora todo lo nuevo que hay acá en esta caja. Vamos a ver. Este fue el que mostré la vez anterior, ¿no? Este fue el que mostramos la vez anterior, que era la de la casa de los dueños de Barbie. Que está realmente muy, muy linda. Me encanta cómo está. Está hermosa. Y bueno, esto es lo que yo hice hasta ahora. Ven, yo estuve poniendo cositas así, miren. Te puse las ropitas acá en el armario. Creo que quedó muy lindo. Acá puse algunas cositas también. Y acá, miren. Acá está. He decorado un poco, ¿no? Como que decoré un poquito todo. Un poquito todo. Pero creo que quedó realmente muy lindo. La verdad que está hermoso. Me gusta mucho. Y tengo mucha ilusión de ver qué trae el segundo paquete de todo esto. Así que vamos a estar abriéndolo acá junto a todos ustedes. Bueno, ven. Tenemos el pegamento. Este pegamento fue bastante útil para poner las piezas. Debo reconocer, fue muy, muy útil para poner las piezas. Vamos a dejar esto acá en un costadito. Y este es el número dos. Este es el número dos. Ahí está. Y tengo muchas ganas de saber lo que hay adentro, chicos. Tengo muchísimas ganas. Así que vamos a estar abriéndolo. Por acá tenían que tener... Acá está. Esto. Así. Vamos a abrirlo. Esto me cuesta, chicos. Lo estoy haciendo con una sola mano. Así que es un poco complicado. Pero hago lo mejor que puedo, ¿no? O sea, en el video anterior se me había cortado la cámara. Lo puse igualmente. No se pudo ver la reacción en realidad. Pero, bueno, en este estoy tratando de... De que me salga mejor. Perdón. Nunca hice este tipo de videos. Y, bueno, nada. Estoy un poquito nerviosa. Me pone un poco nerviosa. Pero, bueno, quiero hacerlo bien. Eso es lo que pasa. Quiero hacerlo bien. Ahí está. Ya sacamos el primer folio. Vamos a dejarlo por un costadito. Ahí estamos. Y acá tenemos el segundo. Miren qué bonito que está. Está realmente muy, muy lindo. Y vamos a abrirlo. ¿Qué tenemos? Ah, otro. ¿Es igual? Ah, no. Miren. Tenemos otro armario ahí. Ah, tenemos un armario nuevo. Y acá, a ver qué tenemos. Ah, un espacio grande, diferente. Este no lo teníamos en el anterior. La verdad que está realmente lindo. Pensé que era el mismo. Yo no. Me gusta este armario. Me gusta este armario más que este. Está realmente muy, muy interesante. Vamos a ver qué es lo que trae. Este paquete, ¿no? Vamos a ver. Trae esta plancha. Miren, chicos. Tenemos cosas de costura. Maquillaje. Mucho maquillaje. Miren qué bueno que está. Toallas. ¿Es un helado? ¿Qué será? ¿Es un helado? Yo veo helado por todos lados. No sé qué es. Estos son bonitos. Miren, lámparas. Una muñeca Barbie, chicos. Una muñeca Barbie. Está muy buena. Me encantó la muñeca Barbie. La máquina de coser. Bolas de cristal tenemos. Me muero ese... No, me encantó esto. Miren, es un florero cactus. Está buenísimo. Está buenísimo. Miren, tenemos acá las cositas, las lonas de yoga que están muy buenas. Una cámara de fotos que tiene alas. Es muy interesante eso. Muy, muy interesante. La planchita para el pelo. Oh, me gusta. Y este trae también estos muebles. Tenemos estos mueblecitos. Miren qué linda la cama. Está buenísimo. Ay, no, pará. Está troquelada. O sea que se pueden acostar realmente en la cama. Está troquelada. No, qué bueno. No, chicos. Esto está buenísimo. Esto está bueno. Y trae esto también. Miren qué lindo. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho. ¿Saben lo que vamos a hacer? Voy a mostrarles... Quiero mostrarles lo de la cama. Entonces voy a abrir acá una habitación cualquiera. Vamos a poner esta, por ejemplo. Ahí. Ahí vamos a poner ahí esta habitación. Y voy a agarrar, poner la cama. Ok, quiero mostrarles que realmente está troquelada esto. Está interesante poder acostar a nuestro personaje a dormir, ¿no? No sé si se lo pone que está troquelada. Ahí está. Entonces solamente tendría que ponerle pegamento en la parte de acá atrás. Vamos a agarrar un pedacito, una bolita de nuestro pegamento mágico. Es mágico, realmente. Parece como si fuera un moco. Es una cosa medio rara. Ahí les voy a mostrar cómo es. Miren esto. Es como si fuera una goma de borrar, pero pegajosa. Es una cosa... Nunca vi esta textura. Es como un chicle, pero no tan pegajoso. Es así. Es un chicle no tan pegajoso. Ahí está. Saqué un pedacito. Ahí. Y esto lo colocamos así. Por atrás. Ahí. Vamos a desparramar un poquito. Así. Bien. Esto es todo manualidades. Hacemos manualidades con baño ahora. Vamos a colocarla por acá. Ahí está. Ahí está. Ahí ya tenemos colocada nuestra cama. Que podemos hacer así y no se cae. Eso está buenísimo. Y vamos a agarrar un personaje. Vamos a agarrar un personaje. Cualquiera. De los que vimos en el anterior video. Vamos a agarrar un personaje. Está todo bien guardadito. Vamos a agarrar, por ejemplo. Que están mostrándola mucho a esta. Acá. Ahí está. Acá. Esta. Pues está justo ahí. Por eso. Bueno. Vamos a agarrarla a ella. Que está justo acá. Y lo ven. Miren. Vamos a ver. Podemos meterla en la camita. Esto creo chicos. Están haciendo envíos a todo el mundo. O sea que está bueno. Está a la venta. Esto. Ya les dije que con una sola mano estoy un poco complicada. Pero voy a lograrlo. Voy a lograrlo. Vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Ahí vamos. Metemos una patita. Una otra patita. Y nos vamos deslizando despacito, despacito, despacito. Vamos deslizándola. Ahí está. A ver si agarró las patitas por abajo. Bueno. Ahí quedó más o menos. Quedó metida. Vamos a enderezar la cama. Que me quedó champeadita. Ahí. Pero bueno. Lo podemos poner dentro de la cama chicos. Esto está buenísimo. Me encantó. Me encantó. Tengo que ver con qué ropa la he visto ahora. La verdad que está realmente muy muy bueno. Quiero que me dejen en comentarios. Cuál le gustaría que esté abriendo en el próximo video. En este. Bueno. Hemos abierto ya las dos partes de la casa de Barbie. Que está realmente muy muy linda. Y nos está quedando por abrir la fiesta del té. Miren qué bonita que es. Está muy linda la de la fiesta del té. Está muy linda. La de la fiesta del té. La de historias de invierno. Miren qué bueno que está. Me encanta. Me encanta. Y nos queda el último. Que es el del shopping. El centro comercial. Miren qué lindo que se ve. La verdad que está muy bueno. Así que. Quiero que me lo dejen en comentarios. Así que chicos. Ya lo saben. Si les gusta Aja World. Tanto como me gusta a mí. No se olviden suscribirse. Y activar la campanita. Para no perderse ningún video. También chicos. Les recuerdo dejar su hermoso like. Y un muy lindo comentario. Para que la familia de los vanicitos. Siga creciendo cada día. Más y más. Ustedes ya lo saben. Igualmente se los vuelvo a decir. Los quiero mucho. Y nos estamos viendo dentro de un ratito. Súper chiquito nada más. Chau chau. Si te ha gustado el video. No olvides dejar like. Comentar y compartir. Para que siga creciendo esta familia. No olvides suscribirse. 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 No olvides suscribirse.